Y una vez tuve que escribir una de mis canciones más difíciles de escribir. Más difíciles por el tema que tenía que tratar. Con el tema que tenía que cantar esa artista que me lo pidió. Por el momento duro de ella, en aquel momento. Yo le enseñé una canción y me dijo, todo eso que tú dices en la canción yo lo pienso, pero no lo sé escribir. Pero lo has hecho tan de verdad que yo no quiero una sola canción, yo quiero un disco entero del tuyo. Y me costó el trabajo. Me costó mucho trabajo. Ella era Isabel Pantoja. Y evidentemente del disco todos sabemos de qué se trata. Era Marilero de Luces y esta era la primera canción que escribí para ese disco, para ella. ¿Cuántas veces la luna? Se ha posado en mi frente, cuántas gotas de lluvia, he reempojado mis manos, cuántas noches vacías, cuántos cielos de plomo, cuántas notas al aire, cuántas tardes de toros. Pensando en ti y en este amor que parte mi universo en dos, que llega del olvido hasta mi propia voz, que araña mi pasado sin pedir perdón. Estás aquí, te siento en cada espacio de mi soledad. Te miro y me sonríes y después te vas y cruzas la distancia y yo me quedo aquí, pensando en ti. Pensando en ti.